Sin aparente pena y dando detalles de sus actividades ilícitas, Adriel Eliú Pérez fue presentado ante los medios de comunicación este fin de semana tras su captura por los delitos de privación ilegal de la libertad y homicidio. Fue a que no reconocieran a las familias y eso. ¿Cómo nos mataron? Ahorcados. ¿No te recordó la conciencia? A veces sí. Me daba a huirte las víctimas, pero a veces decía que necesitaba comer uno. Adriel Eliú fue detenido junto a José Nieves Franco y se les asocia con al menos cinco secuestros, de los cuales resultaron ocho víctimas, algunas de ellas fatales. El delincuente narró que lo hacía por necesidad, ya que a través de otros oficios no conseguía el mismo dinero. Porque le intenté por ver varias veces, por otras ocasiones, quise entrarle por otros medios y no había dinero en ninguna. Frente a los integrantes de la prensa señaló que tenía que comer, pero cuando se le preguntó cuánto llegó a recibir, declaró que en algunos casos fueron 100 mil y en otros hasta 200 mil pesos que gastó en salidas y viajes. Llegué a agarrar hasta 100 mil pesos, 200 mil pesos. ¿Y en qué gastamos el dinero? Más que era en salidas y eso. Estos sujetos trabajaban en la banda que lideraba José Javier Valencia, alias El Javi, que fue detenido junto a otros integrantes en días pasados y que atraían a sus víctimas, por medio de mujeres que se hacían pasar por clientas de bares en el centro de Tijuana. Una de ellas refiere que se siente un poco mal, vamos a ir a la fiesta a mi casa, voy a entrar a una casa de seguridad, se lo llevan ahí y la clave era que cuando dieran un vaso de agua, una de ellas pues iba a salir los masculinos que estaban ya en la casa, ocultos. La Procuraduría General de Justicia del Estado continúa la búsqueda de otras personas que se presume podrían ser cómplices de los detenidos. Con imágenes y edición de Rubén Navarro, informó José Ibarra, en síntesis.